Bien amigos, Marianela Bermúdez ante Rosalba Blandón, esto en 138 libras, ahí está Marianela La Queen Bermúdez, amigos, recibamos a Marianela Queen Bermúdez, de la escuela, vive Marío Bien, está Marianela Bermúdez, amigos, la Queen Bien, Rosalba Blandón, amigos, está ahí, le cuela Opat Mateare en 138 libras Bien amigos, Marianela Bermúdez ante Rosalba Blandón Somos patrocinados por el gobierno de reconciliación de unidad nacional, alcaldía de Maragua Inicia el primer round Primer asalto, amigos, pleito de dama, dos minutos de esta pelea Así que ahí está el caso de Rosalba Blandón, amigos, ante, bueno, Marianela Bermúdez Versus Rosalba Blandón, que es la que está en negro con celeste Bueno, por dentro se le mira otra blusa de color celeste a Rosalba Blandón, amigos Aquí tengo que lidiar con los flashes y todo Y viene a Marianela que trabaja ese volado de derecha, le dicen ante Rosalba Blandón, amigos Pueden ver, es un poquito más alta Rosalba, también se ve fuerte Rosalba, el fuerte de Marianela es meterse en corto a Rosalba Buena derecha de Marianela Bermúdez a Rosalba Blandón, amigos Realizado, amigos, este primer round No estamos en el segundo Asalto, aquí la gente Se aglomera y después uno hasta le da el piso todo Le pedimos disculpas a la gente Ese para Rosalba Blandón Había mucho amarre en este combate, amigos Bueno, pero ahí está también Marianela Dando cómo conectarle ahí A Rosalba Blandón Como pueden ver Rosalba se ha quedado también ahí amarrando ahí A Marianela, que Marianela es una locomotora Es brava esta Marianela Como pueden ver ahí, buscando cómo conectar esos volados de derecha Ahí A Rosalba Oh, excelente para Marianela Bermúdez, amigos Oh, bravo, qué buena mano La de Marianela Bermúdez, amigos A Rosalba Blandón ahora Grabando con esa derecha el caso de Rosalba Blandón a Marianela Bermúdez Ya les da, amigos Este segundo round Mi amigo, ya solo queda un asalto para que esto termine Y a ver cómo cierra el caso, pues, de Marianela Bermúdez, amigos En este último asalto Ahí dice David Rivera Dame agua, dame agua Para darle ahí a A Marianela Último dos minutos, amigos Ahí está Marianela Bermúdez Empuja ahí Se va encima de Rosalba Blandón Lorenzo, dame ver, Lorenzo Tienen que separarse Se le dice el señor árbitro ahí A Marianela y también a A Rosalba Atacando ahí Marianela a Rosalba, amigos Buena derecha ahí de Marianela Buena pelea, amigos Buena pelea Tienen contra la cuerda A Rosalba Blandón Marianela Bermúdez, amigos Último segundo Tete combate Derecha de Marianela Finalizado, amigos Este combate La pelea Bárbaro Buena pelea De las damas, amigos Con la que cerramos esta cartelera En la escuela Tigre de Arilla Y también escuelas invitadas Aquí en el barrio Rigoberto López Pérez, amigos Ahí está Rosalba ¿A quién le van a dar el pay, amigos? 138 libras 138 libras Somos coordinados por el gobierno De la Constitución de la Unidad Nacional 138 libras La esquina roja Victoria, amigos Para Marianela Bermúdez, amigos Qué gran pelea De felicidades, Marianela Y la escuela Tigre de Arilla Con la que cerramos este evento Bocístico Gran combate Nos vemos Hasta la próxima